¡Ey! Buenas, estamos aquí en un nuevo capítulo de Amnesia Matching for Pigs, y bueno, pues en el anterior capítulo, para los que lo visteis, para los que no lo visteis, estuvo interesante la cosa, tuvimos que desactivar, estamos ahora intentando desactivar la máquina. Y bueno, apareció un cerdo eléctrico, lo he bautizado así, que era un cerdo que tenía electricidad y aparecía aquí, desaparecía y aparecía aquí, o sea, como que se teletransportaba un poco en la misma zona, dentro de la misma zona. Pero vamos, que lo tenían detrás y a lo mejor desaparecía y lo tenían delante, a eso me refiero. Y bueno, me pegué mis sustillos en el capítulo anterior. Only to spare you, I would have given my soul to spare you this world and it's low. Pues mandos, hijo. Yo no sé qué habrás hecho con tus hijos, pero para evitarles un mundo malo, yo creo matarlos no es la solución. Pues, te has convertido en un monstruo. O sea, no tendrás apariencia de cerdo, pero vamos, por dentro eres un monstruo. O sea, por fuera eres una persona, pero por dentro eres un monstruo. Pero como hayas matado a tus hijos, eres un monstruo. Vamos, claramente. Pues mandos, hijo mío, como... no se puede ir por ahí, ¿no? Como hayas matado a tus hijos, yo creo que ya, por mucho que quieras limpiar tus pecados, va a estar difícil la cosa, ¿eh? Mira, el osito... el osito Teddy. 28 de diciembre de 1899. Recuerdos, salen a la superficie como cuerpos abotagados que se levantan de la cochambre del Támesis. Los miré, cubiertos por la sangre de su madre muerta, como lechones, gritando, y de repente se me llenó el corazón de un gran amor y de un odio incontenible, algo que jamás habría imaginado. En ese momento se me dividió el alma, y así fue como él fue creado. Fue este el huevo de mi alma, el momento en que el gran reloj comenzó a avanzar. El único camino para la redención pasa por volver a unirnos, volver a ser un todo, cerrar el gran círculo y volver a encerrar a ese nonático en mi corazón y perdonarlo y perdonarme a mí mismo. ¡Ey! ¡Que se ha olvidado algo extraño! ¡Ey! ¿No puedo coger a Teddy? ¡Lol! ¡Que da un muy mal rollo en el oso, eh! ¡Adiós, Teddy! ¡Ah, mira, se ha caído abajo! ¡Si es que tenía que haberlo tirado por ahí! ¡Qué distaso! Sí, pero para... para no... los querías tanto como para no dejarles que vivieran en este mundo, pero por eso los matan, ¿no? Es que no tiene sentido, la verdad, es de estar... de una persona que está loca, trastornada, no está cuerda. O sea, es mejor que estén viviendo, aunque sea un mundo de mierda, que... que matar a tus hijos. Oye, esto ya no me hace ninguna gracia, ¿ves? ¿Ves? Ya, esto ya no me hace ninguna gracia. No me hace ninguna gracia. ¡Wala! ¡Que está ahí el cerdo! ¡Que lo oigo! ¡Lo oigo! Mandos está solo. Busca instrucciones y consejos que me ayuden a lograr mis objetivos, pero en lugar de eso el sistema se burla de mí. ¡Idiota! Me dice. Ahora debes encontrar tus propias respuestas. ¡Ven aquí! ¡Pelea conmigo! Es que no... ¿Eh? Ahí se va a romper la puerta. Y entonces ya sé que me voy a cagar. Lo voy muy valiente, pero... pero, pero. Mandos, ponle aside tu misguided crusade y déjame salvarles. Tú me lo odias, Mandos. Pero yo he visto el futuro, tu 20th century. Y déjame decirte esto. Bueno, pero... ¡Cono! Nada tiene razón. Mejor estar vivo que ser un hombre cerdo o estar muerto o yo que sé. Esto me da muy mal rollo porque por aquí estaba el cerdo antes. ¿Ven a ver esta puerta a la que he intentado ya abrir? Me siento como si estuviera en un laberinto. ¿Qué es esto? Mandos Processing Company. Supresión de el otro. Gravedad. Torre Shoe. ¡Oh! Chaval. Ábrete. ¡Ay! ¡Dios! Pero... ¿Qué haces? ¿En serio? O sea, estábamos en un sitio completamente diferente y nos hemos teletransportado. Nos hemos desaparecido y hemos aparecido en otro lado. Así porque sí. Dios mío. Bueno. Lo peor de todo es que estaba oyendo un cerdo. No sé si... Buah. Ese sonido me gusta más bien poco. No, 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 no. ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, madre mía! ¿De dónde hay que ir? ¡Ay! ¡Ya está adelante! ¡No, tío! ¡Está adelante! ¿Veis lo que os he dicho de que desaparece y aparece? ¡Madre mía! ¡Ahora mismo estoy! ¡Estoy! ¡Buah! ¡Es que le doy solo! ¡Si es que no toco ningún botón! ¡Le doy sin querer! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Para, para! ¡Déjame, capullo! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Por ahí no es! ¡Coño! Yo creo que el mando este está mal, ¿eh? Que le estoy dando solo al botón de correr. No puede ser esto, ¿eh? Ahora otra vez, ¿no? No sé dónde está. Es que no sé si esos son mis pasos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me da algo! ¡Que me da algo! ¡Corre, Mambus! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que me ha pasado en el anterior capítulo también que le doy al botón de correr y se me pone el diario ahí cuando me ponen, bueno, igual le doy inconsciente, pero es que ya sería demasiado casualidad. No sé. El farol, el farol. El farol. ¿Qué te pasa, Mambus? O sea, el corazón súper rápido aquí no se puede hacer nada. ¡Oh, madre mía! Mambus, vete de aquí. ¡Que te mareas, chiquillo! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! Esto es un círculo redondo. Bueno, si es que los círculos son redondos. Que yo sepa. No, no se puede. Vale. Estoy agarrando. No se puede entrar en esto. ¿Hay una escalera? Bueno, vamos a dar la vuelta. Buah. Que mal le ha pasado, madre mía, ¿ves? El cerdo eléctrico del que os hablaba al principio del capítulo. Ahí estaba, otra vez. Jodiendo. La marrana. ¿Qué es? Uy, hace como un sonido. Uy, a mí... ¡Ay, mira! Eso parece como que está tirando energía o algo. Que empiece a... Que empiece a vibrar todo esto y a retumbar. Me hace más bien... Poca gracia, eh. Muy, muy, muy poca gracia. Encima ahí... Encima ahí... El tío se vuelve loco y... Y no. No, no, eso no. Madre mía, no me envíes cerdos eléctricos, por favor. Tío del teléfono. Tío del teléfono. ¿Aquí hay que hacer algo? No, tendré que ir abajo. Oh, chaval. Que mareo, eh. De verdad. Me marea a mí... Esto de la amnesia me marea a mí un montón. Cuando se pone así todo borroso. Es que da mareo, eh. No puedes jugar así. No, no puedes. Te da dolor de cabeza de mareo. Bueno, en fin. Vamos a dejar de quejarnos. Vamos a... Aquí. Sí. Pero eso, si hacen otra amnesia, te venían mirando. Oh. A ver, ¿qué pasa ahora? Enoch, Edwin, Oswald y yo. Así se llama el encabezado este. Pues eso, que en la amnesia de Lordeston, igual. Cuando se le iba, cuando le venía la locura, porque estaba en sitios muy apagados, sin luz, este... En esta amnesia no hay... No puede... No puedes tener locura. Pero en el de Dark Destiny, sí. Un segundo. Y que termino de explicar, que si no, luego me quedan medias. Y ahí cuando se... Cuando al personaje le venía la locura por estar en sitios oscuros, por no tener yesqueros, no tener el farol, el aceite. Se veía así como se veía ahora. Así como medio borrosillo y tal. Y... A mí me daba un marido eso. Todo amigo, dice. Hay una persona ahí. Hay una persona en un líquido verde. A ver, ¿no? Qué asco, tío. Tiene algo en los ojos. Como unas tuberías o unos cables o unos tubos o unos palos en los ojos. Qué asco, por favor. Qué imagen más grotesca, de verdad. No se puede hacer marionista. No, desde allí se ve mejor. Buah, buah, qué asco. Pues eso, y... Todos los amnesias, todos los amnesias dan... Hay momentos que dan así un poco de marido. Madre mía, esto no corre. No me deja... No me deja por... Oye, los han matado tú, seguramente. O sea, que te los has cargado tú, Mandus. Pues sí, el horror ha sido su padre. Matarnos. ¿Sabéis qué es? Ay, mira, va solo. Se mueve solo. Ay, claro, si no siento otra vez. Mira a los hijos. Siempre tienen sangre en la boca, parecen zombies. Ay, ay, qué pasa aquí, chaval. Ahí también saben. Madre mía, Mandus, Mandus. ¿Cómo la has liado? Cargándote a tus hijos, eh. A ver, si puedo andar yo y ando más rápido. Buah, qué mal rollo. Me está dando esto un mal rollo. Deja de hacer ese sonido. Por favor. Están los niños con el cerdo. Ay, qué asco, ¿no? No quiero ver... Oh, Dios mío. El cerdo eléctrico. ¿No? Bueno, no, 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 no. No, para, no quiero ver nada más. Quiero irme. Quiero irme, Mandus. Obtén todo merecido. Muere. Madre mía, a ver, ¿dónde vamos ahora? Miedo me da. Aunque, esta música es música fúnebre, esa, como ya he dicho en otros capítulos. Y encima va súper lento. Date. A los hermanos, a tus hijos. Dos hermanos, que caen. Me he caído con los guerrillas de margen y copalizado con el estrés. Me he caído trinchas para los refugiados. Me he matado a desidrán donde el agua nunca se cae. y cocinó a las masas en la pared un edificio de edad quemado en la pared una casa de escuelas en la lluvia los inocentes los inocentes mandas cocinados y murieron y gastaron y cocinados y mataron y murieron y encarados este fin de su historia ellos comieran a los mandas ellos comieran a los pibes si hay gente como tu seguro pero si no hay gente como tu tan loca no pasara eso que dale con los corazones mirar eso de ahí sabes que me parece que es eso de ahí como el digamos la energía de la gankina el corazón de la maquina y me parece que esos son los dos corazones de sus dos hijos porque siempre cuando nos hemos encontrado sus hijos se han hecho así y se han sacado el corazón esas dos cosas brillantes bueno a lo mejor no pero no se porque me da que son los corazones de sus hijos y va a ser el corazón de la maquina por eso tuvo que hacer el sacrificio que ha dicho antes el sacrificio para construir la maquina mira mira míralo míralo chaval están sus dos hijos ¿veis? es el corazón de sus hijos son los dos corazones de sus dos hijos ¿lo veis ahí? que está ahí un hijo y ahí otro vaya tela mandus mandus eres una persona horrible y te mereces morir y te mereces lo mal que le has pasado con los cerdos peor lo tenías que haber pasado bueno no que si no lo paso yo en realidad ¿tú te crees? o sea para que la maquina funcione ahí y mata a sus hijos le saca el corazón y tú buscando a los niños a ver ¿qué pasa ahora? por favor mande a snow para tus hijos oh 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 espérate espérate mira 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 los pies del niño y el cuerpo nos van a poner la máscara en la maquina esa si os habéis dado cuenta estaba la máscara del cerdo no no sé no sé lo que va a pasar mira el otro hijo ese parece al niño ese también parecía al niño si hay dos niños se han convertido en dos niños y ahora que ah vale que hay que hacer esto odio este sonido de verdad lo odio lo odio no me gusta siempre pasa algo malo cuando falta este sonido que ha hecho se ha destruido a sí mismo o sea esto es el final ¿qué pasa? mira los dos corazoncitos de sus hijos qué lástima me parece que esto es el final porque no me deja ya o sea no me está moviéndose solo no me deja mover con el mundo entonces no entiendo muy o sea bueno sí entiendo o sea se ha metido él en la máquina eso o sea se ha destruido a sí mismo para poder es como si no sé me da la impresión de como si tuviera doble silencio silencio de la máquina porque no había maquinaria o sea destruyó la máquina al final estamos yendo por todos los sitios que hemos avanzado en la historia mira como se va apagando la máquina como va muriendo y en ese momento el nuevo siglo fue nido las calles las calles de los niños no me deja mirar para ningún lado mira la esto de Mandus la empresa de Mandus ha cerrado o sea que al final mi conclusión es que se destruye la máquina destruyéndose a sí mismo destruye la máquina es mi conclusión bueno pues mi conclusión es esa de que de que es como en verdad es como si hubiera sido él todo el rato es un poco como como la amnesia del ardeste en el tema de de oh no me acuerdo el nombre de de Daniel y y Alexander o sea ha sido él el que ha hecho todo eso el que mató a sus hijos todo lo que pasa que no se acordaba se acordaba ahora y es como si la voz del teléfono fuera él también como si tuviera es lo que es una historia enreversada por lo que más o menos la conclusión que he llegado yo como si él tuviera doble personalidad fuera como dos personas en una y fuera su parte malvada esa que quería crear todo esto porque le estaba diciendo o no sé o que ha creado él todo sabes a partir de no sé entonces para destruir a la máquina realmente se tenía que destruir a sí mismo y al final es que destruye a la máquina para salvar al mundo ya que no ha podido salvar a sus hijos destruye y se destruye a sí mismo pues al final no hay máquina no hay mangus es la conclusión que yo llevo bueno en verdad se lo merecen por matar a sus hijos y y crear hombres cerdos y hacérmelo pasar mal con los hombres cerdos el hombre cerdo eléctrico y todo y bueno realmente la verdad es que no es comparable la historia de la amnesia de matching for pics con la historia o sea la historia no el juego de amnesia de matching for pics con el ah me dio el juego de amnesia de matching for pics con el juego de amnesia de dar de este no se puede comparar porque son dos historias totalmente diferentes la gente al principio decía el amnesia es amnesia 2 amnesia 2 pero es que no es amnesia 2 es amnesia matching for pics y amnesia de dar de zen son dos historias totalmente diferentes y realmente yo que he jugado las dos la verdad es que el amnesia de dar de zen a mi me ha dado miedo me ha dado muchos más momentos de sustos también creo que fue más larga me parece a mi no lo sé no estoy realmente segura pero creo que era más larga el de dar de zen y con el bicho vale que los hombres cerdo dan miedo al final dan miedo yo decía que no dan miedo pero al final dan miedo pero los bichos de la amnesia de dar de zen te puedo asegurar que te encuentras eso y con lo feo que son y todo dan el triple de miedo pero bueno eh no me ha defraudado tampoco esta amnesia yo la gente oía por ahí comentarios y me decían que era muchísimo más flojo que que no que no tenía mucha chicha pero a mi me ha gustado la historia la historia esta bastante bien es una historia es una historia rara como los juegos de amnesia una historia extraña y esta bien el tema de sus hijos y tal aunque es bastante predecible porque en el sentido de que a mitad de la historia a mitad del juego te da bastantes pistas para creer que tus hijos están muertos entonces es un poco tontería estar todo el rato buscando a los hijos eso si que ahí podrían haber hecho algo para que el nombre o sea para que el final fuera una sorpresa en plan dios yo he matado a mis hijos o sea mandú se ha matado a sus hijos eso hubiera estado yo creo un poco mejor pero bueno los creadores lo vieron mejor así pues así se ha quedado pero bueno que no me ha no me ha decepcionado tampoco esta historia para mi gusto es más flojilla que el de dark dresden pero está muy chula y también tiene momentos de sustos que no veas al final me he llevado yo mis sustillos buenos y bueno pues a ver si sacan un siguiente amnesia con otra historia aún más en reversada que sacan otro es que me gusta al final se pasa miedo pero me gusta el tipo de miedo de amnesia ya lo dije cuando jugué a odlas me gustan más los juegos de amnesia porque odlas sí da muchos sustos porque odlas da muchos sustos pero es que la amnesia es la tensión es a él los sonidos oír pasos un grito una puerta que se abre es que te mete mucho el amnesia es un juego que te mete en la historia realmente sientes que que estás yendo por avanzando con el personaje por la historia entonces me gustan mucho por eso los dos amnesias que he jugado los dos amnesias que hay y bueno pues no me enrollo más que tengo un palique como se nota que hacía tiempo que no grababa y bueno pues nada espero que os haya gustado esta serie que la hayáis disfrutado como la he disfrutado yo aunque me haya llevado sustos luego lo disfruto y nos vemos en las siguientes series un besito y hasta la próxima chau Gracias por ver el video.